Este sábado inició la consulta ciudadana para decidir sobre la instalación de la cervecera Constellation Brands en los 27 módulos instalados por la Secretaría de Gobernación. El proyecto que se instalaría en el ejido El Choropo recibió el rechazo de grupos ambientalistas y pobladores quienes luchan por la defensa del agua, debido a que la cervecera utilizaría el recurso del río Colorado. La consulta ciudadana con la que se decidirá si se instala o no, continuará hasta este domingo 22 de marzo. ¡Gracias!